Una de las preguntas más recurrentes es con qué equipo iniciarse para pescar en las playas o en las rocas. En este video vamos a analizar todos estos puntos para que puedan desde ya comenzar a pescar. Primero que todo hay que saber qué especie vamos a buscar. Van a haber muchas especies donde la pesca no va a ser igual. Por ejemplo, si queremos ir a buscar corvinas vamos a utilizar ciertos señuelos de ciertas características y si vamos a buscar lenguados vamos a cambiar completamente o en realidad algunos se van a compartir pero la mayoría pueden ser diferentes. En base a eso tenemos que elegir una caña que nos pueda permitir utilizar señuelos tanto como para corvinas, como para lenguado, como para cabrillas y como para otras especies que podríamos encontrar, por ejemplo, en las rocas. En Chile tenemos muchas especies. Estamos muy privilegiados de tener una gran variedad. Para el sur podemos capturar tanto corvinas, lenguados, como robalos. En fin, de repente salen salmones también en las playas. Y ya para el sector norte nos encontramos con especies más pelágicas, por ejemplo, como los bonitos, podemos pescar palometas, corvinas, lenguados, cabrillas y una infinidad de especies que a lo largo de toda la costa chilena tenemos a disposición. Por eso que un equipo intermedio, de una potencia intermedia, nos va a servir para iniciarse. Lo ideal sería tener un equipo para cada especie o un equipo para cada pesca. Pero si se están iniciando, obviamente les va a interesar una caña que, entre comillas, las pueda hacer todas. No existe esa caña para nada, pero hay algunos equipos que podemos utilizar para tratar de adecuar ese equipo para todas estas pescas. Bien, hay que tener en cuenta que si es que vamos a pescar en las playas podemos utilizar señuelos como minnows, vinilos, jigs, pero principalmente podemos utilizar señuelos que son más efectivos como los minnows. A diferencia es que las rocas, si utilizamos estos señuelos y no los sabemos utilizar de buena manera, los podemos perder. Ya sea en los guiros, ya sea por no saber la profundidad que genera este señuelo si es que es un minnow y empieza a bajar respectivamente con su bavero, o ya sea porque puede ser un señuelo sinking que baja y no sabemos cuándo parar de dejarlo bajar. Entonces tenemos que saber que en las playas podemos utilizar señuelos minnows y una caña nos va a servir para ciertos señuelos, por ejemplo las que dicen sievas o las que son de acción regular o regular fast. Son cañas que son mucho más blandas y al momento de lanzar nos van a ayudar de propulsar mejor el señuelo para que sí tenga un mejor lance. Por el contrario, cuando vayamos a pescar en las rocas, nos va a convenir utilizar vinilos o jigs, ya que estos suelen ser mucho más baratos y tenemos menos probabilidad de perderlos en rocados. Para eso las cañas ideales son las cañas que son de acción rápida, bien rápida, de acción punta que le pueden llamar también, o cañas que son de la modalidad hard rock. Entonces ahí si tenemos un equipo mucho más potente, mucho más rápido, en realidad mucho más rápido de acción de punta, vamos a sentir los movimientos que le damos a los señuelos, cuando cae en el fondo, cuando tenemos unos piques a larga distancia, etc. Bien, dicho esto, para tener un equipo general, aquí tengo una caña de ejemplo, que es una caña económica, es una Shimano Vengeance Pacific, es una caña de 20-50 gramos, esta caña la podemos encontrar en varias potencias, en varias características, la podemos encontrar en 20-50 y en 30-70, en 2,70 metros y en 3 metros. Yo creo que una caña general para utilizarla en varias formas de la pesca en el mar, en este caso en el mar, podría ser una caña de 2,70 metros, pero en realidad eso va a depender de ustedes. Si tienen una caña más corta, van a tener más sensibilidad y van a dominar mejor los señuelos. A diferencia de que si tienen una caña más larga, van a perder esa cualidad del movimiento del señuelo, pero van a, por ejemplo, ganar distancia en los lances. Acá tengo un Shimano Siena, tamaño 4000. También es un carrete económico, que está bien emparejado con esta caña, y que les puede servir como de referencia para comenzar en la pesca. Básicamente es un carrete que cumple todas las características para pescar en la playa o en los ríos. Hay que tener mucho cuidado así en la playa para no mojarlo, que no le entre arena, agua, etc. Entonces siempre con mucho cuidado, ningún carrete está sellado, hay que tener los cuidados respectivos para no dañarlo, al igual que la caña. Es un equipo bastante equilibrado para pescar, por ejemplo, corvinas y lenguados. Esta es una caña que es de acción en regular fast. Para mi gusto es súper blanda, y eso nos va a dar ventaja al momento de generar lances con señuelos, ya que se van a proyectar mejor, van a lanzarse mejor en realidad, y nos permite tener buena maniobrabilidad. Ya se sabe que los carretes chimanos tienen mucha sabiduría, entonces este es un equipo que creo que ustedes pueden utilizar. Existen cañas de 10-35, 10-25, 10-28, 20-50, 20-40. Hay una gran variedad en el mercado, pero lo que tienen que tener en cuenta es que si van a estar utilizando señuelos de 20 gramos, de 28 gramos, traten de utilizar una caña que no supere los 50 gramos de lance, para que si el equilibrio del peso del señuelo sea adecuado para esa caña, tanto así como en la línea que le vamos a poner al carrete. Si van a pescar en las playas, generalmente no se necesita una línea tan gruesa, y ahí es donde podemos bajar el grosor de la línea. Por ejemplo, para esta caña podrían utilizar sin mayor problema un multifilamento de 0-18, para decir general, o 0-16, también les va a andar bien, o en nomenclatura PE de 1.5, 1.2, son unas medidas que les van a servir para estos equipos. Es normal que van a querer usar la mayor cantidad de señuelos y la mayor cantidad de tipos de señuelos, y eso es súper importante para elegir una caña. Bueno, generalmente las cañas para lenguados, para corvinas, para pesca en playa en general, van a tener un mango relativamente corto. Yo creo que este mango está bien, alrededor de mi brazo mide esto, y nos va a permitir hacer buenos lances, tener buena maniobrabilidad para lanzar, y eso es súper importante fijarse cuando compren una caña. Que no tenga el mango tan largo, o que tampoco lo tenga tan corto, dependiendo de los equipos que van a utilizar. Generalmente las cañas que tienen mango corto van a ser mucho más ligeras, porque no necesitan tanto torque, tanta palanca para lanzar. Eso va a depender directamente de su gusto, y del equipo que vayan a adquirir. En este caso, esta caña es un mango intermedio, nos permite poder ponerlo bajo el brazo, y trabajar los señuelos mucho más relajados, y nos va a dar mucho confort al momento de estar pescando. Sobre todo cuando las jornadas son mucho más largas. Bien, básicamente la elección de una caña de pesca para un principiante, para una persona que está recién queriendo meterse a utilizar señuelos, tienen que tener claro que van a haber cañas que no les van a permitir lanzar señuelos, porque pueden ser para ciertas modalidades. Es por eso que les decía que si una caña dice que es sievas, por ejemplo, es una buena opción y es una buena referencia para utilizarla en las costas chilenas. Bueno, el sievas es una especie japonesa, pero que se asemeja mucho a la corvina, entonces tenemos grandes ventajas de utilizar esos equipos y de compartir, entre comillas, esa pesca. Si tienen esas cañas, si tienen esas características, las cañas, les van a convenir, y después cuando pase más tiempo, a medida que estén utilizando los equipos, van a darse cuenta de que hay otras cañas que les pueden gustar más o menos. Cañas más rápidas, más lentas, más ligeras, y ahí en el peso también es súper importante saber elegir. Una caña más pesada nos va a desgastar durante la jornada de pesca, nos vamos a gancer mucho más rápido, es por eso que tenemos que saber equilibrar el equipo y saber elegir el carrete para la caña. Como términos generales, si ustedes se fijan que su caña empieza... A ver, vamos a ponerla por acá. Si ustedes se fijan que la caña baja inmediatamente o baja mucho más rápido con un cierto peso de carrete, significa que el equipo puede estar mal equilibrado. Van a tener que hacer mucha más fuerza para mover algunos señuelos, como por ejemplo los vinilos o los jigs. El equilibrio siempre se va a dar en la parte frontal, en la parte superior del mango. Si ustedes se fijan, este equipo está bien equilibrado. Si uno pone el dedo en el sector del mango superior, hace que el equipo se mantenga estable. Si ponemos un carrete que haga que la punta, por ejemplo, se vaya hacia abajo, va a significar que nos va a desgastar mucho más en las jornadas. Entonces, ese carrete quizás no sea el adecuado para esa caña. Ese es un punto súper importante que tienen que tener en cuenta al momento de elegir su equipo. A partir de 1961, mantenemos nuestra tradición e innovación. Compartimos la misma pasión para dar una atención personalizada a nuestros clientes. Ven y forma parte de nuestra familia. Como último dato, traten de utilizar lo que tienen primero a su disposición. No se quiebre la cabeza buscando la caña perfecta, invirtiendo demasiado en equipos. Hay cañas que valen 15.000 pesos, 10.000 pesos, 7.000 pesos y hay cañas que valen 600.000 pesos, hasta un millón de pesos, por ejemplo. Sería súper importante que ustedes partieran con un equipo básico y que poco a poco vayan aprendiendo y conociendo y viendo las diferencias de por qué comprar un equipo más caro y de mejores prestaciones. Con todas las cañas, con todos los equipos van a poder pescar. Eso es indiscutible. Todos los equipos sirven para tener una captura. Pero se va a dar la diferencia en la sensación de pesca, en el confort, cuando estemos pescando, en la cantidad de horas que vayamos a poder estar en esa jornada. Entonces son muchos factores que a medida del tiempo ustedes van a ir integrando y asociando la cabeza para seguir avanzando. Entonces, comprar un equipo muy caro no recomendarle para partir, pero si tienen las posibilidades en realidad ustedes lo pueden elegir. Y comprar un equipo muy, muy, muy barato tampoco sería bueno porque quizás los va a desgastar mucho. Entonces un equilibrio yo creo que a rasgos generales con una caña que cueste alrededor de 30.000 pesos con un carrete que cueste alrededor de 30.000 pesos también es un buen equipo para partir. Si no están dispuestos a pagar ese monto pueden utilizar otro equipo más económico pero en realidad lo importante acá es disfrutar, es pasarla bien y es compartir un grato agradable con la naturaleza respetando el medio ambiente como siempre les digo y pasarla bien. En realidad pasarla bien, disfrutar. Bien, vamos a dejar por acá esta cañita. Bien amigos, ese ha sido el video de hoy bastante cortito pero muy importante a la vez. hay muchas personas que no saben qué equipo comprar y esta es una referencia general de lo que podrían utilizar. Lo importante es que la pasemos bien pescando, disfrutemos y respetemos nuestros recursos marinos. Y nada amigos, les deseo lo mejor, espero que puedan encontrar su equipo de pesca ideal. Cualquier duda que tengan me las pueden dejar en las redes sociales y ahí voy a tratar de responderla lo más pronto posible. Muchas gracias a todos los que están apoyando y nos estamos viendo en un próximo video. Aquí, en este video, vamos a hablar para que tengan una idea básica de cómo, de qué equipo o con qué equipo comenzar. Por el contrario, por la otra parte que es en las rocas, un autito. ¡Gracias!